Guía del Éxito Y continuamos en Guía del Éxito En cada programa ocurren cosas totalmente diferentes Lo he dicho mucho Cada uno de nosotros es totalmente auténtico Nuestras huellas dactilares lo son Nuestra individualidad y nuestra inteligencia Son tesoros excelsos que el Padre Eterno Depositó en cada uno de nosotros Para quienes tenemos la creencia de un ser superior Para el que no, de igual manera se le respeta Pero una de las cosas Que hemos, nosotros No voy a utilizar palabra crítica Porque ya predispone neurolingüísticamente a alguien Sino algunos consejos, con humildad Que le hemos dado a quienes están en este camino En la motivación Es que antes de buscar afuera Empiezan a indagar, a escudriñar Dentro de su propio ser Y sobre todas las cosas Que piensan en hacer cambios verdaderos Estructurales Los seres buscan la espiritualidad Y la buscan de manera extraordinaria Por eso yo con Juan Carlos Quiero conocer su parte espiritual Resulta que el maestro Osho Un maestro que de verdad Profesaba una única religión El amor Decía que los seres buscan Ser extraordinarios Y buscan la espiritualidad de manera extraordinaria Y van a la India Y van a Jerusalén Y van a cualquier país Buscando Destello de espiritualidad Extraordinaria Pero la espiritualidad está aquí En esta tertulia En este cara a cara En este ser Y voy a pedirle a Juan Carlos Que me diga Desde su sencillez Y su espontaneidad Cómo él maneja la espiritualidad La manejo Pidiendo mucho Pidiéndole Pidiéndole a mi vieja Pidiéndole a Dios Que siempre me ilumine Me guíe el camino Hacia el éxito Pero ojo El éxito no es lo material Yo creo que el éxito Está en la felicidad ¿No? De hecho Te comento algo En las redes sociales Muchas veces Te ponen Juan Carlos Estás viejo Yo te lo comentaba Fuera de cámara Yo tengo 46 años Y yo no escondo mi edad El éxito no tiene edad Ni el amor tampoco Ni la felicidad tampoco Y la edad Uno la lleva en el alma ¿Me entiendes? ¿Quién dijo que hay edad Para amar? Que hay edad Para compartir Que hay edad Para nada Hay edad Las trabas se las pone uno mismo Las limitaciones Las limitaciones se las pone uno mismo Entonces Pero en esas personas Que escriben eso Hay una carencia afectiva Sí Una persona que tiene La necesidad de escribir algo Para dañar a otro Para dañar a otro Hay una carencia afectiva Está frenando ahí Tus No solo carencias Sino tus miedos O te estás proyectando Le tienes miedo a envejecer Yo no ¿Tienes enemigos? Trato de no tenerlos Pero sí los tengo ¿Y sientes compasión? ¿Tienes compasión por ellos? Sí ¿Rencor? No, no soy rencoroso Cero ¿Perdonas? Muchísimo ¿Pero olvidas? Sí ¿O dices perdono pero no olvido? No, no Perdono y olvido Y sé rectificar Sé pedir perdón ¿Se cree en el divorcio? Sí, totalmente Yo creo que el ser humano Porque es decir Si yo me casé la primera vez Pero yo no sabía Lo que era vivir junto Yo me caso Y a lo mejor La forma de vivir de mi pareja No es igual a la mía O tenemos gustos muy diferentes Y en el compartir En el convivir Es donde se conocen Es donde se conocen Es donde se conocen a las personas Yo creo que En una relación Si no se llevan bien Lo mejor Por esa relación Y sobre todo cuando hay hijos Es separarse Y volver a buscar Cerrar esa página Y buscar el amor nuevamente En otra persona ¿Es algo que no te gusta de ti? Cuando yo era chiquito Me hacía mucho bullying Con las nalgas Entonces Yo era mi nalgón Y me hacía mucho bullying De chiquito no Pero de grande Se convirtió en una especie De botero Que ahora Ahora les gusta a las mujeres Entonces Le aprendí a agarrar el gusto Digamos No, pero yo estoy conforme Con lo que soy Y no cambiaría nada En cinco años ¿Qué ves en Juan Carlos? Estabilidad Familia Felicidad Y Y trabajo Mucho trabajo La esencia De lo que eres hoy en día Si te pido que te Leas tú mismo Como si estuvieras Frente de un espejo Y te voy a pedir que lo hagas Mirando en la cámara Para cerrar Este especial momento Mágico momento ¿Cómo ves a Juan Carlos García? Primero que nada Pues Soy una persona muy picada Muy competitiva A veces me ha ayudado A veces no Soy muy sentimental Muy perseverante Poco paciente Muy humano Muy humano Muy espiritual Y Muy familiar Muy familiar Para mí la familia Está por encima De todo Momentos en mi vida Tuve que rechazar proyectos Por estar al lado Mi mamá Y disfrutarle El tiempo que estuviera A mi lado El tiempo que le quedaba Y siempre la familia Va a estar por encima De cualquier cosa Que hermoso Que manera tan bonita De cerrar este programa Y dar este mensaje final Juan Carlos No, agradecido contigo Oliver Que bendición Amén Además buen amigo Si, así es Tenerte aquí Es tenerte en casa Verte Habernos reencontrado Con tantas cosas Darles ese mensaje A todos ustedes Lo que llevamos Esto es Lo que queremos hacer El gancho del nombre Del éxito Es simplemente un ensuelo Para pescarte Para que te des cuenta Que el éxito Va más allá De lo material De la fama De la fortuna Del carro Del año Y a veces Lo mides Lo quieres medir Como si fuese Un instrumento De medición ¿Tú puedes pesar Al amor? No Tú no puedes pesar Al éxito Hay gente que cree Que otra persona Es exitosa Y puede ser Que sea la persona Más triste del mundo Así es Y hay gente Que tiene miedo De decirle a otro Que no está bien en algo Que cuando se encuentra Con otro Le da miedo decirle Pero estoy bien en esto Pero ayúdame Lo otro No es que me siento triste Y la gente cree Que porque nosotros Andamos en este Conocimiento No tenemos derecho Tampoco a estar tristes O a no estar contentos De un momento O a extrañar a alguien El amor Y el amar A nuestros amigos Que son ese gran tesoro Que llevamos adentro A nuestra familia Eso es algo Que para mí Forma parte De la respiración De la vida No busquen la espiritualidad Solo en los templos Conózcanse Acéptense Es lo que queremos Aportar este granito de arena En este momento En el que tú Te permites también Estar cara a cara Contigo mismo Juan Carlos Un mensaje final De verdad Que se hace corto El tiempo Para poder compartir Tantas cosas Sí, así es Mi mensaje final Es que cada ser humano Se vea primero A sí mismo Antes de ver hacia afuera Primero uno se tiene Que sentir bien Con uno mismo Para poder Darle a los demás Y eso lo aprendí Y eso lo aprendí A lo largo de mi vida Con mis altos Y mis bajos Yo tenía que ser feliz Yo para poder Hacer feliz a los míos A mis hijos A mi esposa Y eso lo he aprendido Y hoy en día Te puedo decir Con Con total seguridad Que Soy un tipo feliz Y tengo una familia Maravillosa Hermano Que bendición Muchísimas gracias Encantado Estar aquí El tiempo se queda corto Se queda corto Será hasta otra oportunidad En Guía del Éxito Donde estaremos Junto a ustedes Dominando El universo De lo imposible